Baila, Baila, Baila Baila, Baila Baila, Baila ¡Aquí te debes, aquí te debes! ¡Ahora mira! ¡Lleva! ¡Oye! ¡Camina de todo! ¡Vaya, mina! ¡Eche! ¡Vaya, mamá! ¡Oye! ¡Camina de todo! ¡Ya, mira! ¡Para aquí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Para aquí! ¡Oye! ¡Aaah! ¡De Cuba! ¡Aaah! 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 ¡Oye! 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 ¡Gracias! A continuación, el punto final de la sala de reproducción musical son exalciados. Laborado con mucho placer para todos ustedes, viniendo ante nuestros solistas vocalistas. Román, Puigdem y Limónza. Roles Protamónico. La estrella del espectáculo, Estevío Clar. Cuerpo de baile y titulantes de Navarra, San Pedro del Mar. Maquillaje y peluquería, Einaide y Evelio. De las luces, audio, tramoya y vestuario, equipo técnico en nuestra instalación. Diseñador de vestuario, José Línea, Pepín. La edición musical del Maestro Burgo. La protagonista de San Pedro. La escenografía del señor Goyne. La coreografía de... ...Misandra, Joel, Arnaldo Cortés, Carlos Acosta y Andrés Gutiérrez. ...Legis Sergio Martínez. Depo de escena, Leonel Acacón. Productor, Vladimir. Asistente de dirección, Arnaldo Cortés Campo. La edición magnífica del señor Goyne. Arnaldo Cortés Campo. Y la dirección general de este espectáculo que ha disfrutado en esta noche. El sabor del maestro de maestros. El señor Andrés Gutiérrez. castpe, Roger, 조�icato Cama Vierde. Yo soy su amigo de Kona Complete y les habla Arnaldo Robledo. Los invito a que siguin disfrutando de esta maravillosa instalación turística. A su camarada es elusón Pedro del Mar. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!